Te voy a dejar Pues vivir contigo es morir en vida Te voy a dejar porque estoy cansada de estar siempre sola Te voy a dejar para que comprendas Que sé estar de sobrar Te voy a dejar En tus camisas se ve que hay otras mujeres En tus ojeras y en tus palabras tan breves Por estas cosas yo te voy a dejar Te voy a dejar Aunque yo tenga que volver a empezar de nuevo Aunque me muera de pensar que aún te quiero Pero no te aguanto Y te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Para que comprendas Que sé estar de sobrar Te voy a dejar En tus camisas se ve que hay otras mujeres En tus ojeras y en tus palabras tan breves Por estas cosas Yo te voy a dejar Te voy a dejar Para que te aguanto Para que te aguanto Para que te aguanto Libremente con quien que harás Aunque a mi cuerpo Y a tu cuerpo No lo sientas Pero yo te juro Te voy a dejar Porque te voy a dejar Porque te voy a dejar Gracias.